¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a otra entrega de Janiot PM. Esta semana los presidentes de Estados Unidos y México realizaron una reunión virtual. No siempre hemos sido vecinos perfectos, pero cuando trabajamos estamos todos más seguros. Eso dijo el presidente de Estados Unidos Joe Biden durante su encuentro con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. Entre los puntos destacados que conversaron ambos mandatarios sobresalen un cambio en las políticas de migración, la lucha contra el tráfico de armas, la lucha contra el cambio climático y vacunas para obviamente estar listos para atender esta pandemia del coronavirus. Para analizar esta nueva relación entre ambos países nos acompaña María Pía Taracena, ella es analista de la Universidad de la Universidad Iberoamericana, así que le doy la bienvenida. María Pía me acompaña desde la capital mexicana. Muy buenas noches María Pía, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches Patricia, es un honor para mí estar contigo y todo tu gran auditorio por toda Latinoamérica. Gracias. Gracias. Gracias, gracias a ti. Bueno, muchos piensan si esta relación entre Biden y Andrés Manuel López Obrador marca un borrón y cuenta nueva. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que sí, de alguna manera fue una 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 reunión muy cordial porque finalmente lo que plantea sobre todo el presidente Biden es un relanzamiento de la relación bilateral que presentaba altos y bajas como siempre en la historia de la relación bilateral vemos momentos muy críticos pero también momentos de grandes relaciones hasta amistosas y creo que es un momento coyuntural muy importante sobre todo para México el que el presidente Biden le haya dado la mano de esa manera en tanto que como todos sabemos el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía como una relación más cercana con el con el presidente Trump y se sospechaba mucho que podría haber una especie como hasta de venganza del presidente Biden al no querer hablar con México eso no sucedió porque creo que la estrategia del presidente Biden en materia de política exterior con todo lo que ha hecho en las últimas semanas y más en este contexto de esta reunión indican que realmente están como analizando como por partes por dónde pueden ir las cosas por ejemplo con México o con Canadá que también en esa semana se reunieron y después ya iremos viendo cómo avanza esta agenda que tuvieron marcadas que tiene muchísimos temas y que pues si me permites yo dividiría en dos partes una de convergencia y una de distanciamiento que se perfilan claramente a partir de esta reunión Patricia. A ver explícame esa esa agenda de convergencia y la otra de distanciamiento porque parecen contradictorias. Sí son contradictorias pero así son las relaciones entre los países la de convergencia creo que es muy claro para los dos que el problema más importante es el de la migración y si encuentro convergencias en esta especie como de agenda interméstica que tenemos digamos el mismo problema es un problema que no es nada más de México de Estados Unidos y creo que en ese sentido el planteamiento del presidente Joe Biden de querer lanzar una amnistía para los migrantes que beneficiaría a cinco millones de mexicanos extender la mano como yo decía no y creo que también al gobierno mexicano eso le le importa mucho porque de hecho el planteamiento del parte de México de tal vez llegar a un acuerdo laboral que es un viejo planteamiento de hecho desde que se termina el acuerdo bracero en la década de los 60 creo que suman a las posibilidades de esta situación de los mexicanos en Estados Unidos y tal vez sea una luz también en las formas en que debemos de migrar los latinoamericanos hacia Estados Unidos que quizá pueda ser una forma más ordenada hay voluntad tiene que ver perdóname que te interrumpa esto tiene que ver con la solicitud de Andrés Manuel López Obrador de unas 600 mil 800 mil visas para trabajadores temporales correcto si suenan muchas pero en realidad yo creo que si se plantea por sectores se plantea una migración que incluso en muchos estados de Estados Unidos se plantea por las necesidades de trabajo podemos disminuir esta presión sobre el que se tenga que migrar de manera indocumentada creo que el siglo 21 debe de ser el siglo de buscar nuevas formas de migración de aceptar que ahí hay una realidad interdependiente unos tienen la mano de obra que otros necesitan y buscar nuevas formas de llevar esta relación y nos evitaríamos muchos problemas bueno eso en cuanto a los mexicanos que podrían emigrar legalmente pero cuál crees tú que debe ser el manejo de México a los migrantes centroamericanos que quieren llegar a México y después a la frontera con Estados Unidos que es un problema que le plantea al gobierno mexicano y por supuesto esto tiene un efecto en la relación con Estados Unidos me encanta tu pregunta porque si lo estaba yo pensando cuando escuchaba al presidente Andrés Manuel decir que por qué no se planteaba un ofrecimiento laboral legal y creo que deberíamos empezar por casa no de también a México le urge le urge un rediseño de su política migratoria de cómo ver las cosas creo que fue muy patético perdón que diga esa palabra esta obligación que nos impuso el presidente Trump para maltratar a los migrantes centroamericanos en nuestro propio país cuando pertenecemos a una misma región a una misma raza eso no se vale y si alum o sea si nos deja ver que México tiene un propio problema interno de una política migratoria que tenemos que hacer los mexicanos con los migrantes centroamericanos y creo que bueno ahí podemos ver dos vertientes una este planteamiento también de convergencia que Estados Unidos y México puedan hacer en Centroamérica realmente a través de estas inversiones que se han planteado etcétera no nada más ver las cuestiones desde la seguridad creo que hay que de securitizar la agenda migratoria y creo que también México tiene que tener con más fuerza una propia política migratoria ahorita es una oportunidad de oro de decir eso que tuvimos que hacer por las amenazas del presidente Trump ya no dan a lugar y mi relación con los migrantes es esta desde también ofrecerles trabajo de manera legal hasta mejorar por supuesto el tratamiento y la violación constante a sus derechos humanos y la forma en que están siendo tratados sobre todo en la frontera norte entonces yo creo que si hay muchas cosas que hacer en ese sentido en México el ejemplo empieza por casa desde luego Biden como tú muy bien mencionabas quiere atacar esa migración masiva partiendo de la raíz enfrentando los problemas que causan inicialmente la migración pero esto lo sabemos María Pía es un plan muy ambicioso muy costoso a largo plazo que puede aportar México a esta solución y muy viejo porque si recordamos Obama ya planteaba también de bottom up economy que también obviamente implicaba una mayor inversión a Centroamérica pero al parecer la crisis del 2008 pues se le atravesó y eso ya no pudo ser entonces creo que en ese sentido México también tiene que trabajar conjuntamente con Estados Unidos una especie como lo vemos desde la ayuda internacional no pero en este sentido para para ver el problema migratorio también desde lo laboral y obviamente México como como he dicho trabajar más de cerca quizá también con los gobiernos centroamericanos para ver de qué manera se puede ayudar yo creo que ya no ya no debe seguir yo sé que es difícil pero no debe de seguirse viendo esto desde la seguridad porque entonces eso lleva a la violación de derechos humanos y la verdad nos resta creatividad quizá para entender que pues los humanos migramos desde toda la vida y que la cuestión de la migración no se va a detener por más muros que pongas porque hay una necesidad y entonces hay que verlo desde otros puntos de vista México tiene muchísimo que hacer y hablo hablado sobre lo que tiene que hacer México para regularizar y legalizar también la inmigración centroamericana a México ha dado algún avance no no a mí no me queda este claro para nada eso México siempre había tenido una tendencia a abrir las puertas y que cada quien transitara por el país y que pudieras llegar a Estados Unidos como quisieras desgraciadamente eso acabó en manos de crimen organizado de estas organizaciones que obviamente se dedican a la trata de personas ese es otro tema más que se mete en este gran tema de la migración pero no el gobierno mexicano no ha sido claro a ver yo lo decía al principio si pedimos mucho al otro lado pero que estamos haciendo nosotros entonces también quizá hacer proyectos de acuerdos laborales para integrar a los centroamericanos que se quieran quedar el problema de México también es al ser de tránsito es que no se quieren quedar aquí todo mundo se quiere ir a Estados Unidos entonces pues eso te marca otra mirada a esta situación y eso es uno de los temas de convergencia que que decía yo no y bueno los temas de divergencia si quieres ir ahí exacto me preocupó mucho que el tema de seguridad no saliera muy fuerte obviamente en esta reunión entiendo que es una reunión breve es una reunión por zoom yo creo que eso le quita calor a las reuniones pero creo que el tema de seguridad en términos de que por ejemplo en México el crimen organizado está creciendo muchísimo tenemos un problema por ejemplo en la ciudad de México en donde hay muchísima cocaína Estados Unidos está llena de fentanilo los dos gobiernos van a tener que hacer algo para para impulsar esa esa cooperación yo no sé si más tarde le saque Estados Unidos a México el Estados Unidos de Biden la carta de que Ovidio por ejemplo sigue suelto en fin ahí hay una problemática que como sabemos tenden también muchas décadas pero que ahorita en realidad es uno de los problemas más grandes que afrenta México no México por otro lado pues presiona con el tema del tráfico de armas ahí también puede haber divergencias y obviamente creo que el gran tema de la pandemia es donde se tiene que ir yo veo como un poco como divergencia esta idea de que no nos vayan a dar vacunas yo lo entiendo si yo fuera un presidente o presidenta pues también primero tengo la obligación de vacunar a mi a mi población gente pero creo que eso también lo tenemos que reforzar desde una visión trilateral y bilateral porque entendemos que si México no puede vacunar a los pasos que Canadá o Estados Unidos están vacunando pues obviamente eso va a afectar el día a día en la relación bilateral por ejemplo en la frontera en fin yo creo que los tres países ahí tenemos que caminar como al mismo al mismo ritmo y yo sí espero que una vez que el presidente Biden y Estados Unidos cumplan con los objetivos que tienen para el verano de vacunar a tantos millones pues si tengan que impulsar de alguna manera a México y no nada más sea una respuesta de pues te cierro la frontera porque imagínate yo que sería con todos los los trabajadores que van y vienen con todas las relaciones comerciales entonces eso se debe de integrar más el tema de la pandemia de las vacunas en la agenda bilateral y trilateral al mismo tiempo bueno definitivamente el tema de seguridad y de la pandemia representan importantes retos en la relación bilateral por último y muy brevemente maría pía algún tema que quedó por fuera en esta reunión y que tendría que haberse tocado bueno si me llamó mucho la atención que no se aprovechara la reunión por parte de Estados Unidos para presionar en torno a la ley energética que México ha pasado estos días y que sí va a afectar mucho las relaciones de los inversionistas dentro de los cuales hay norteamericanos y tal vez canadienses también en términos de cómo va a afectar esa ley a las inversiones se habla mucho obviamente de problemas que ya puede haber en el pago de los créditos eso huele a que va a acabar en los tribunales y obviamente creo que hicieron bien en un sentido de no presionar por ahí pero es es como no lo hablé ahorita pero después iban a venir las presiones más fuertes y ahí pues el gobierno mexicano va a tener que estar muy bien preparado porque en términos de costo y en términos de lo legal creo que no va a ser un camino fácil para enfrentar y más en el marco del temec que es muy claro en su capítulo 16 de todas las cosas que se que se pusieron para en dado caso que sucedieran este tipo de acciones que que respuestas se pueden tener y si contempla el arbitraje este internacional no entonces ese tema también me extrañó que no como que no saliera mucho pero bueno era era una reunión para empezar para relanzar hubo muchas este risas según el presidente andrés manuel lópez obrador y bueno yo creo que fue un buen comienzo pero hay que estar pendientes sobre todo en la parte de la agenda exacto gracias maría pía gracias estaremos pendientes de cómo evoluciona esta relación bilateral que marca tanto la dinámica fronteriza y migratoria entre ambos países ella es maría pía taracena analista internacional gracias de nuevo por acompañar gracias a ti muchísimas gracias bueno es de esperar que este primer encuentro marque el ritmo de las relaciones enmarcadas en el respeto dejando atrás la confrontación de otros tiempos y en torno a un tema prioritario para ambos países como es la migración el gobierno de baile ya ha dado los primeros pasos para reconocer que hay que atacar las razones por las que millones de personas abandonan sus países de origen en busca de un mejor futuro para llegar a eeuu se necesitará ante todo como decíamos mucho tiempo muchos millones de dólares y el compromiso político el compromiso del sector privado de la academia de diferentes organizaciones de la región un compromiso a largo plazo con visión de futuro para hacerle frente a los cambios estructurales que permitan crear buenos empleos que ofrezcan condiciones de seguridad y de bienestar para millones de mexicanos para millones de centroamericanos que viven en la precariedad de lo contrario seguirán arriesgando sus vidas para abandonar o huir de sus países y llegar a eeuu así que todo indica que se ha realizado esta relación méxico eeuu que se ha relanzado con nuevas políticas migratorias de baile pero cualquier medida que se adopte tiene que ser sostenible en el tiempo tiene que tener presupuesto tiene que tener infraestructura suficiente personal también que garantice una migración legal ordenada y segura y de paso se ponga el énfasis en los enormes aportes que los migrantes y trabajadores con su pujanza hacen a la economía de eeuu gracias por acompañarme una vez más en hasta la próxima y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro sitio en la web univision noticias puntocom los esperamos a la próxima y les recuerdo que nos